Tanger Junto a ti, around the world, de nuevo viaja a Tanger, una ciudad con raíces españolas cerca de España y que cada día más gusta al turista. Una ciudad con noches mágicas y con días espléndidos que dejan a plena vista los magníficos y variados colores de esta tierra marroquí. En este reportaje verán nuestras actividades de día y de noche y lo hacemos con un invitado especial. En esta ocasión se sorprenderá de los secretos de Tanger el presentador José Manuel Parada. ¡Suscríbete al canal! No se pierdan este reportaje Tanger, la noche y el día con José Manuel Parada. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy tenemos un día especial, estamos en la Maison Blanche. Hola, ¿qué tal? ¿Qué viene? ¿Puede pasar? Vamos a sentarnos, vamos a seguir hablando sentados. Como he dicho, es un viaje solidario, pero esta noche tenemos, porque Pilar, la propietaria de este lugar, ha preparado para hacer un fiesto. Sí, muy bonita, fiesta y la casa. Hola, hola, ¿qué tal? Me han dicho que la casa es muy bonita, ¿verdad? Sí, la casa estamos en pleno estrecho. Es como un barco, vamos a probar un barco, es un espectáculo. ¡Qué bonito! Bueno, este es el Temor 1, ¿no? Sí. 100%. Bueno, nosotros seguimos aquí con el protocolo del té, porque la están liando ya. Venga, la estamos. Bueno, nosotros seguimos aquí en la Maison Blanche, hemos llegado, no hemos tomado el té que ya han visto, hemos saludado a Manuela, no estamos tomándole un agua fresquita. Y es que estamos preparados, bueno, estamos en otro rinconcito de la Maison Blanche, que sitio más bonito, ¿eh? Yo quiero saber tu primera opinión, todo lo que has visto. A mí me parece maravilloso y creo que, aunque estoy mucho por la arquitectura moderna, la clásica es que siempre funciona. ¿Verdad? Entonces, una casa de siempre, pasa igual en las casas españolas, pero las marroquias, lógicamente, esta tradición de... Artesanal. Qué bonito, estas paredes. Ese techo, ¿has visto? El techo todo pintado. Es que es una maravilla, a mí me parece precioso, es un lugar estupendo para estar a gustito y después para cumplir con la misión que tenemos aquí, que está muy bien. Hay que agradecerle también a la gente que nos ha alojado aquí para colaborar en un hecho tan bonito como esos niños que necesitan nuestro apoyo, ¿no? Entonces, le damos las gracias a Pilar por el detalle que ha tenido de alojarnos en su casa para hacernos más agradable la estancia en Tánger, que es un lugar precioso, que es cercano a España. Y que es de españoles, que tú también conoces. Está lleno, está lleno esto de españoles. Y, bueno, ¿te acuerdas de Camino Ardoñez que se retiraba aquí para disfrutar de esa paz, de oír un poco de la prensa española y tal? Porque es un lugar con encanto, ¿no? Pero aquí nos conoce mucho a la gente que hacemos televisión en España porque en Tánger se ve mucho la televisión española. Así que, si son unos kilómetros solo, ahí es de nada, es muy poquito espacio. Entonces, entran aquí las... Hoy es viernes, como hemos dicho, día de oración. Entonces, están muy ocupados, pero nosotros nos vamos a ir a comer al restaurante, que es uno de los sitios emblemáticos de aquí. No es comida marroquí, que ya comeremos también comida marroquí, pero tienen una comida fabulosa francesa, que aquí hay mucha cultura francesa. Y entonces, pues, con Michel Fort, que se lo agradecemos, y todo el equipo que nos va a recibir, Valet, Fili, toda la gente que está aquí en el Club de París, pues nada, ahora nos vamos para allá, que lo vienes a recoger. Vámonos, vámonos que tengo hambre. Venga, vamos a comer. Pues ya ves este sitio precioso. Y qué fresquito, qué gusto. Que está aquí en un lugar emblemático de Tánger. Es un sitio muy bonito. ¡Gracias! 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 Bueno, pues nosotros hemos terminado de este delicioso almuerzo, José Manuel. Bueno, rico y abundante. Porque es un restaurante que lo pone todo muy rico, muy rico, pero poquita cantidad. Aquí no. Para dejar yo esto, que yo soy como de la posguerra. Yo me lo como todo porque digo, no, mi abuela siempre decía, no hay que dejar nada en el plato. Pero ya no podemos más. No, la verdad es que aquí en el E de París de Tánger es siempre cantidad y calidad. Tú no tomas alcohol, pero hoy has probado un poquito el vino gris. ¿Qué te ha parecido? Pues estupendo. Diferente, ¿verdad? Me estoy aficionando. Lo que pasa es que no sé si en España será fácil encontrar el vino gris. No, no hay vino gris. ¿De dónde viene este vino gris? Francés, bueno, marroquí. Es realmente marroquí. Es un vino especial de marroquí. A España me ha dado vino blanco, vino tinto. Y rosado. Y el clarete. El clarete. Claro, el clarete que es una mezcla, ¿no? De los dos, pero... Y aquí tenemos a Valer, Valer, por favor, que es el director que nos ha atendido. El director, porque él habla solo francés. Que nos ha atendido muy bien. Tenemos mucha cantidad. Cantidad. La cocina exquisita. Cálite, cálite. Sí, cálite. Y la verdad es que la gente de España que viene a Tánger tiene que cenar o comer aquí. Yo ya había venido. Sí, hace mucho tiempo. Hace un tiempecito porque he estado varias veces en el Festival de Cine de Tánger. El Festival de Cine es muy importante. Bueno, también había una cultura española muy grande. El teatro. El teatro maravilloso que venían aquí de España, ¿no? Que ahora está un poco abandonado. A ver si lo arreglan, por cierto. Pero en el Festival de Cine siempre veníamos a cenar. Es un buen sitio. ¿Abre todos los días o algún día a close? Tú lees yo. Tú lees yo. Tú lees yo. Todos los días. Hablo poquito francés, pero pienso practicarlo. Yo hablo mejor, pero puedo hacer un poco de gran turn. Porque tú eres francés, la tarde. Yo sigo así. Gracias a mí te puedes entender aquí. Bueno, pues nosotros hemos terminado aquí en Relais de París. Hoy hemos tomado una comida al estilo francés. Pero ahora, en un ratito, nos vamos al hotel, otra vez a la Maison Blanche. Y esta noche, una fiesta fabulosa con unas vistas impresionantes al estrecho de Gibraltar. Una fiesta buena. Porque vamos a ir nosotros vestidos un poquito... Más marroquí, se lo va a poner. Ya voy un poquito. O el día de oración que es hoy va a estar un poquito así de... De blanco. Un blanco en roto. En viernes van así. Pero no todo lo que pase esta noche va a ser filmado por la cámara. No, todo no. ¿Todo? Todo no. Hay cosas que quedarán en la cámara. ¡Gracias! 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 Primero, antes de todo, quiero agradecer a la familia de Aziz y Pilar esta recepción maravillosa que habéis hecho porque tenéis una casa preciosa, tenéis un lugar privilegiado y tenéis un clima para mejorarlo. ¡Gracias! La verdad que es muy bien. Nosotros venimos de Marbella y ahí se hace... Está fabuloso. Yo quiero que se merecen un aplauso a ellos, por esta recepción que han hecho. Gracias. Vamos a bailar todo el mundo. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. 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 Yo te voy el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Bailando. 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía. Con tu filosofía, mi cabeza estaba así. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Y besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino, no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. De la noche. Bailando, bailando, bailando. Yo vuelvo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando. Bailando, bailando. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía. La cerveza y el tequila y tu boca con lo mía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía. Con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche loca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche loca. Con tremenda nota. Oh, 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 oh Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Muy buenos días, nos encontramos en la Maison Blanche de aquí, en la Casbah de Tánger, uno de los sitios que ya saben donde nos estamos pedando en este viaje y bueno, una de las cosas que ustedes no se pueden ver es nuestro desayuno. Ya en un anterior reportaje pudieron ustedes ver cómo desayunamos y le decíamos en el cielo de Tánger porque las vistas que hay son increíbles. Anoche tuvimos una fiesta movidita, ya han visto que nos lo pasamos genial en casa de Asís y Pilar que son los propietarios de este riad espectacular. Por cierto, aquí está José Manuel Parada, pero ya que está arriba. Y hoy nos vamos a desayunar, como siempre, en ese lugar maravilloso que tienen arriba. Yo quiero que me acompañen, vamos a ver a la gente si tiene ojeras, si tiene cara de cansado, vamos a ver qué tal están, pero seguramente que es genial cuando vean todo lo que se ha preparado para desayunar. Así que vamos a irnos para arriba, acompáñenme y vamos a ver qué es lo que la gente va a desayunar. Y después, más tarde, un paseíto y después vayan a conocer la casa de Asís y Pilar de día, que también la vamos a ver. Vamos para arriba. Bueno, ya estamos aquí en la terraza y miren ustedes cómo está todo preparado. Ya saben que aquí es fresco todo del día, que se compran los churros, los hojaldes croissants, bueno, todo esto, bueno, viene aquí el zumito, viene todo, pero aquí detrás es donde está el personal, que, mira, José Manuel está ahí hablando, que están todos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Cómo está ese señor Moruno? Esperándoles a ustedes que se duerme también en Marrakech. ¡Claro! ¿En Marrakech? Oye, en Marrakech. Bueno, no pasa, se ha ido a 600 kilómetros más para abajo. La primera vez que yo vine a Marrakech, a Marruecos, fue a Marrakech. Bien, está con su vestuario, hoy se ha puesto, se ha equivocado, ya era el de blanco que era el día de la oración, pero se lo ha puesto hoy, pero no pasa nada. No, perdón, hoy yo estoy de azul. Ah, de azul, es que soy de artónico, espera. Ah, verdad, azul. Muy bien, azul. Pero bueno, siempre... A mí me puse de blanco. De blanco, ¿verdad? Bueno, y hoy de azul. Bueno, Pilar, ya veo, disculpa que te la espalda, está sentadita con su sombrero ahí, como siempre, todo preparado, ¿no? Todo preparado y listo para que desayunéis. Yo lo explico un poquito, pero vamos a acercarnos para que tú me digas a ver qué es lo que tenemos hoy. Y ya veo yo que están, por supuesto, nos pueden faltar los hojaldres, los croissants. Hoy, el quesito recién traído. Fíjate, fíjate, de la mujer del campo de esta mañana. De la mujer del campo, este que decía a Marrakech. Yo ese queso que... Mira, José Manuel. Es un queso maravilloso. Lo que es la ignorancia. Yo digo, qué adorno más bonito ha puesto Pilar. Qué bonito. Lo que pasa es que yo lo veía así. Claro, claro. Lo veía así. Sí, pensé que era una peineta, ¿no? Te digo. Es un queso recién traído del campo, lo hacen las mujeres directamente. A ver, y para allá nos vamos a hacer... Vente por aquí, Pilar, por este lado. Y no se come el padorno nada. No, hombre, esto se come todo. Dices, claro. Son churros españoles. Mira, como la he tocado, me la voy a comer. Bueno, aquí tenemos las mermeladas. Estas son los magreb, ¿no? Los magreb, exactamente. ¿Cómo se llaman? Raif, estos raif y el otro magreb. Magreb, eso, que siempre me lío yo con eso. Y el marroquí, y el marroquí, y los hojales de queso, y las pizzas, claro. Qué bonito. Pero cómo no se van a venir de vacaciones al río. Ahora viene el veranito, ahora viene... Además, incluso ahora que después llega el ramadán, aunque está todo muy calmadito, también es la mejor manera de relajarse, ¿o no? Ah, no, hombre, por supuesto, la vida cambia, pero... 28 de junio, 28 de julio es, un mes. Ustedes se vienen aquí y se lo pasan bomba. Como los otros anoche, pero si aquí en África, pues nos lo pasamos igual. Bueno, ¿vamos a desayunar? Pues venga, vamos al lío. Oye, Félix. Dime. Si no te importa, y aunque rompamos el protocolo, es un privilegio en este hotel poder estar desayunando y viendo todo el mar. Así que, por favor, ¿no te importa que nos sentemos aquí? Vamos a sentarnos aquí. Bueno. Bueno, pues quiero explicaros un poco quién ha hecho la decoración de la Maison Blanche. La Maison Blanche ha sido decorada por Regis Milcent, que era un gran decorador de aquí, que era francés, pero vivía en Tánger. Y, bueno, era una excelente persona, aparte de un gran decorador, era una persona maravillosa como persona. Entonces, bueno, podemos ver, utilizamos las paredes, utilizamos o bien telas, las telas son de Pierre Fer, o bien pinturas hechas a mano, hechas a mano por un artista, y, como podéis ver también en el techo, también está hecho por este artista, pintado todo a mano. Todo lo que hay en la Maison Blanche es o pintado a mano o es tela. No hay ni papel ni nada por el estilo. Y luego, bueno, pues podéis ver también las pinturas, que son todas muy... Todas tienen temas de Marruecos, principalmente de Tánger. Y, bueno, también hay en cada habitación, pues tenemos nueve habitaciones, cada una diferente, porque hemos adecuado al espacio que teníamos, porque esto era una casa antigua del siglo XIV. Entonces, nosotros hemos respetado la fachada y hemos reformado la casa entera, vamos, totalmente desde el primer suelo hasta el último. Y, bueno, ya podréis ver luego cómo son las habitaciones, cada una diferente, con su cuarto de baño diferente, con su confort, con calefacción, con aire acondicionado. Y luego cada una tiene algo especial, pues un tibor especial, antiguo. Hemos ido buscando cosas especiales para cada habitación. Y, bueno, espero que os guste también mi despacho. En fin, la fuente, que es muy bonita, por eso se llama Riyadh, porque tiene una fuente y tiene una entrada de luz por arriba. Y por eso se llama Riyadh y es un Riyadh auténtico árabe. Riyadh auténtico árabe. Y hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mí adentro, desde que te marchaste, vivía un tormento. Ya no quiero recordarte, ni siquiera ni un momento, pero llevo tu imagen, grado en mi pensamiento. Noches de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón. ¿Cómo te olvidaste de esto? Hoy se acaba el mundo, corazón, dime que vas a llevarte. Dime que me llevo vi llorar a un alma inconsolable, vi reír al miedo, vi besar. Yo evito amar, te evito cuando me... ¡Qué buen precios, eh! ¡Qué vista! ¡Qué panorámica! A 16 kilómetros tenemos ahí. A España ya. Sí, sí. Está un poco nubladillo. Pero a barbate, toda la cosa. Aquí fue la fiesta anoche. Sí, cambia. Me gusta más de día que de noche, y me gusta que de noche era bonita. Sí, pero de día... Y todas las obras nuevas del puerto, del nuevo puerto, que están construyendo el cáncer, hay uno nuevo, me han dicho, ¿no? Uno nuevo. En la parte de allá, a lejos... Van a hacer uno nuevo. Pero hay otro, hay uno allá en el final. Med, el aeropuerto Med. Claro. Hemos estado de shopping, nos han hecho buenos precios, nos hemos comprado ropa distinta. Es el poco porque no le ha gustado mucho, muy delicado para eso. Pero se ha comprado alfombra, se ha comprado de todo, dos sombreros, traemos, traemos de todo. Mira qué pelo de campeanos. Y mañana compraremos más antes de marcharnos. La vamos a comer, que ya es hora. Estamos en la casa de Pilar y así de nuevo, porque ellos ya están dentro, y creo que han preparado una mesa para seguirnos. Vamos a entrar. Ya están esperándonos los dos. Ya están esperándonos para comarnos. Además, invitados, sí. Bueno, la verdad es que vimos la casa por la noche, y estaba fantástica, pero ahora... Pero queríamos verla de día, con la claridad. ¡Oh! ¡Qué claridad! ¡Qué bien están aquí ya! ¿Qué están? ¿Preparados para comer ya? Mira, la mesa qué bonita, está todo preparado. No, es que la claridad que hay aquí de día cambia bastante. Sí, cambia. A mí me gusta mucho la claridad y el sol de la parte esta de Tánger, que es precioso. La verdad es que sí. Creo que viene por aquí ya alguien de la casa, a ver. Hombre, Pilar, ya está Pilar aquí. Mira cómo viene cargada. Cargada, ¿verdad? ¿Eh? Estamos escuchando. ¿Quién quiere una cervecita? Muchas gracias. Una aceitunita. Mira las aceitunitas de aquí, marroquí, típicas. Variadas. Variadas. Estamos diciendo que tu casa, si anoche estaba bonita, hoy de día. Bueno, bueno. Es espectacular. Sí, las vistas son muy bonitas. Las vistas son muy bonitas. Pues nada, pues mira, que vienen con calor. Pues nada, no me extraña y con hambre me imagino también, ¿no? Venga, Pilar es a las aceitunitas. Cariño. Aquí tenemos un Tajín de pescado con verdura. Muy típico marroquí, muy hecho a la forma de... Ah, el Tajín es con verdura. Y el cuscús es... El Tajín es el plato. Todos los platos marroquíes se llaman Tajín porque esto es el tacharca. Entonces ahora, dentro puede llevar lo que tú quieras. Puede ser el cuscús, o puede ser el cordero, o el pollo de limón. Y este es uno de pescado que es pez de espada con verduras. Cocinado al hecho de marroquí. Muy bueno. Enrique Iglesias, un saludo, ¡Viva el tacharca! ¡Viva el tacharca! ¡Viva el tacharca! ¡Suscríbete al canal! 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 Tanger esconde muchos secretos. Nosotros hemos descubierto algunos de ellos. Hemos ido de shopping. Hemos comido con gente maravillosa. Hemos estado en el Estrecho con Pilar y así. La casa de ellos maravillosa. Por supuesto, hemos sido solidarios con nuestra querida casa. Lo más importante, ningún niño sin techo. Y ahora estamos para ahí, ¿no? Nos despiden para que volvamos. ¿Vamos una vuelta? A ver, aquí está Marroquí. ¿No ves quién es? ¿No ves? ¡Oh, la princesa! ¡La princesa! ¡Fartaba! ¡Fartaba la reina de la misión! Muy buena. Muy buena. Bueno, bueno. ¿Cómo los ves? ¿Cómo los ves? Súper elegante. Esto es todo... Le tenemos que dar las gracias a José Luis Bravo. José Luis Bravo tiene un armario mayor que el baúl de la Piqué. Él abrió su armario a sus amigos de España. Y nosotros salimos con la ropa. Claro. Sin gastarnos nada, ¿eh? También. No nos cobra ni el alquiler. Y yo, ya ven ustedes, mi casa tiene fácil. Ya saben que no me pueden faltar mi casa tiene fácil. Ay, qué gracia. Traídos de París. Pues nada, nos vamos. Nos vamos. Fiesta marroquí de despedida. Oh, when the night has come, and the land is dark, y la luna es la luz que brilla ante mí, miedo no, no tendré, oh, I won't, me asustaré, just as long as you stand, stand by me, and darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand, by me, oh, stand, junto a mí. Estamos aquí con José Luis Bravo, que maravillosamente siempre también nos atiende, porque forman parte de este edificio espectacular que hay aquí enfrente del Mediterráneo, del Puerto, de todo, y que además tiene estos trajes tan fabulosos que nos dejan para que siempre en las galas estemos, en las fiestas, este fue de maravillas, hay que ver la que habéis montado, vienen los músicos, hay que ver, ya están aquí, ya están aquí. No puedes saltar, ya están aquí. No. 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 ¡Gracias! 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 Nosotros somos privilegiados porque la gente está todo el mundo comiendo allí pero nosotros hemos venido a este pequeño rincón que tiene también Manuela y José Luis en su edificio, en su terraza y estamos con una luna con un color mágico una luna preciosa y estamos aquí también con uno de los chicos de la casa Al Amal con María es que nunca me sale tu nombre el Hussein ¿Hussein? Hussein estamos con Hussein, María y el resto, el populacho, está allí estamos aquí que no por eso no quiero hablar fuerte no es broma todos están allí pero nosotros estamos aquí tranquilamente disfrutando de esto con mi vinito aquí que yo tengo y todo genial seguimos con las trompetas que van a tocar ¡Ja, ja, ja, ja! Miedo no, no tendré oh, I won't me asustaré just as long as you stand stand by me and darling darling stand by me oh, oh, stand by me junto junto a mi junto a mi junto a mi y aunque las montañas por cielo caiga no voy a preocuparme porque sé que tú estás junto a mi no lloraré no lloraré no lloraré oh, I won't shed a tear porque sé que tú estás junto a mi and darling, darling stand by me oh, stand by me oh, stand stand by me stand by me stand by me oh, no lloraré oh, and do oh, and 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 oh, all my y move oh, oh, y ¡Suscríbete! 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 Para todos nuestros espectadores, así terminamos nosotros a las 7 y cuarto de la madrugada. Nos vemos próximamente en otra fiesta de aquí, de Manuela, de José Luis y de Verano Azul Tangerino. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!